Muy buenas a todos chicos y bueno vamos con las noticias del Barça en el día de hoy porque hay temas muy interesantes como siempre hay que tocar y analizar así que venga, vamos a ello Bien, pues antes de nada quiero agradecer a mi amigo el canal de Youtube, Spiderculé que me ha regalado esta sudadera con su logo que creo que está muy bonita que es el escudo del Barcelona y bueno aquí como un Spiderman, Spiderculé la verdad muchas gracias por este detallazo y huele un poco a que alguien ha hecho el delicioso con esta sudadera huele a amor, huele a... no sé cómo explicaros Lo dicho, muchas gracias y ahora comenzamos con las noticias del Barcelona porque atención, más novedades sobre el Kun Agüero porque asegura la portería que fue el medio de comunicación que hace dos días sacó que el fichaje era inminente ha ido un poco más allá y aseguran que el Kun Agüero habría comunicado a sus familiares a su entorno más cercano que ya fichará por el Barcelona que fichará por el Barça al 100% así se lo habría comunicado Kun Agüero a sus familiares y a su entorno firmará por dos temporadas, será el acuerdo dos temporadas fichará Kun Agüero por el Barcelona esto parece inminente, esto parece que ya está hecho y por supuesto cuando se haga oficial salga un poco más pues comentaré mejor la noticia y analizaremos esto como se merece ya he dado mi opinión sobre el Kun Agüero, me parece que es un excelente futbolista me parece que si viene con unas condiciones óptimas como rol secundario bajarse la ficha, que parece que sí, encima viene gratis lógicamente es un buen fichaje la gran duda es esa, cómo estará físicamente, cómo estará de la lesión cómo estará Kun Agüero motivado vendrá para retirarse o vendrá para ganarlo absolutamente todo yo espero lo segundo, así que bueno, hay que esperar pero esta sería la primera noticia, Kun Agüero muy 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 cerquita luego vamos con Neymar porque aseguran que Laporta quiere fichar al brasileño por su indudable calidad y porque sería un argumento clave para que Messi de Renovase por el Barcelona Neymar además quiere al Barça y se apunta una nueva rebaja de sueldo es lo que están diciendo quiere una rebaja de sueldo y bueno, está clarísimo si Neymar quiere por lo que sea regresar al Barcelona tiene que rebajarse el sueldo muchas fuentes aseguran que está a punto de renovar pero es que esto lo llevan diciendo un mes que está cerquita de renovar, que se va a hacer oficial en breves en los siguientes días, llevan así un mes con el contrato supuestamente redactado pero aquí nadie ha firmado el papelito que es lo que importa así que bueno, parece que Neymar sigue siendo objeto de deseo de Joan Laporta, pero de momento todo está parado pero bueno, es lo que apuntan que sigue en la agenda de Laporta y sinceramente esto me lo creo al 100% pero sigo viendo que es un fichaje complicado pero no imposible vamos con una mala noticia porque se ha lesionado Martin Bradway Martin Bradway, nazario, se ha lesionado tiene un esguince en el tobillo derecho que se ha hecho durante el entrenamiento de hoy y bueno, aseguran que es baja y la evolución marcará su disponibilidad pero yo calculo quizás una semana dos, he escuchado inclusive dos semanas y bueno, es una baja importante porque es un revulsivo es un futbolista que en un momento dado nos puede dar muchísimo rotación, descanso y desde luego perder a esas alturas de la temporada a cualquier futbolista no es una buena noticia no lo es, así que esperemos que Martin Bradway vuelva pronto y tenga una recuperación, vamos, rápidamente esperemos que sí seguimos, seguimos porque vamos a hablar de la Superliga Europea aseguran que el Barça cobraría ya los 350 millones el Manchester United es otro de los que está en el primero de los cuatro niveles para repartir de forma asimétrica los 3.500 millones de entradas según el potencial económico y valor de marca de cada club el Barça cobraría ya 350 millones de euros esto me parece que bueno hay que decirlo, es así económicamente al Barcelona la Superliga y todo esto le viene de maravilla le viene de maravilla el tema de la Superliga no se sabe todavía qué pasará hoy he subido ya dos vídeos hablando sobre esto antes de este vídeo he subido otro diciendo la última hora y cómo está el tema de la Superliga sigue que arde sigue la guerra sigue todo este lío y bueno, parece que la UEFA ahora ha reaccionado ha contraatacado y tienen ahora mismo también una inversión muy fuerte y quién sabe pero yo creo que van a llegar a un acuerdo pero está claro que económicamente al Barça parece que esto le beneficia esto es así luego, atención a unas palabras de Joan Aporta del año 2004 porque ya hablaba de una Superliga Europea entre los grandes clubes escuchad el otro día estuve en Bruselas me comentaba que los clubes fuertes tenemos que organizar la Liga Europea y comercialmente es muy interesante de eso ya se estaba estaba hablando lo que pasa es que no es fácil tampoco después llevarlo eso a la práctica a la práctica yo no lo sé hay que estudiarlo esto yo si los clubes fuertes lo vemos bien tendríamos que tomar una decisión hay que ir construyendo Europa y también el último monopolio que queda es el del fútbol es decir esto no es de ahora estas palabras quedan muy claras Joan Aporta hablando en el año 2004 mirad los años que va cuando salió presidente por primera vez hablando de eso de que había la opción de hacer una Superliga Europea con otros clubes que sería una muy buena opción que bueno que habría que estudiarlo pues ahora es una realidad ahora esto es una realidad es decir no penséis que eso es una cosa de ahora sino que desde hace muchos años los grandes presidentes ya están hablando de una Superliga Europea año 2004 mirad a donde vamos seguimos porque bueno esto por supuesto ha traído opiniones de todos los colores que si les gusta que no les gusta pues bien una pancarta hoy en el Camp Nou de aficionados que no les gusta absolutamente nada y además bueno pues otras peñas etcétera del Barcelona y socios diciendo que esto se tiene que votar en una asamblea quieren los socios tener una palabra lógicamente el club no es de la puerta el club es de los socios y los socios quieren tener voto en todo esto para ver que se hace con la Superliga la puerta tarde o temprano tendrá que salir a hablar tendrá que dar la cara ante todo esto y dará las explicaciones y quien sabe pero seguramente esto yo creo que si los socios se ponen duros esto creo que irá a votación vamos a ver pero la puerta no creo que tarde mucho en salir a hablar de todo esto debería yo creo que es un tema demasiado serio seguimos porque Antón Griezmann el príncipe crece en las finales dice ya suma 15 tantos esa temporada y es el único que ha marcado en las 4 competiciones es verdad que Griezmann en los partidos importantes ha dado bastante la talla ha parecido ha marcado goles importantes y bueno eso hay que tenerlo muy en cuenta ante una temporada que no creo que haya sido una mala temporada de Griezmann se espera mucho más de él sí es cierto se espera mucho más de él pero creo que por números no ha sido una malísima temporada yo creo que no seguimos ahora vamos a Inglaterra porque insisten en el regreso de Héctor Bellerín al Barcelona lateral derecho canterano del Barcelona que por ejemplo hace 4 o 5 años sonó muchísimo para el Barça luego es cierto que se fue apagando un poco creo que empezó de más a menos y últimamente su carrera yo creo que ha ido un poco para abajo es muy joven todavía pero yo no le encuentro mucho sentido nada este fichaje a día de hoy cuando tienes a Sergiño Vest tienes a Mingueza a Sello Roberto a Emerson que regresa ahora es decir creo que bueno sería una opción buena sí pero creo que hay demasiados futbolistas y alguno tiene que salir y por supuesto habría que pagar bastante por él pero bueno Estro Bellerín lo han vinculado en las últimas horas con el Barcelona luego Aleñá también ha hablado de la Superliga dice no es buena idea para el fútbol en general pero tampoco me quiero meter mucho en esto dice que no está bien informado del todo pero de momento lo que ve no le gusta Carles Aleñá futbolista del Barcelona cedido en el Getafe y luego el Barcelona también espía a Karikaburu futbolista de la Real Sociedad que gusta mucho hay muy buenos informes sobre él y el Barça lo está espiando y lo está siguiendo muy de cerca lo fichará no lo sé esto como digo hay que esperar tiene contrato hasta el año 2023 y una cláusula de 30 millones de euros que ahora mismo el Barça lógicamente no pagará por él no pagará por él pero esto es como Brian Hill son futbolistas que el Barça espía que el Barça vigila y que el Barça tiene ahí en la agenda por si falla alguno por si hay que echar mano de futbolistas un poco más jóvenes y que ilusionen lo dicho de momento hasta aquí las noticias del Barça en el día de hoy vamos a ver si sale algo más si sale por supuesto aquí estaré para comentarlo ya sabéis que da igual la hora que sea aquí estaré yo para comentar todas las noticias quiero ver que me dejéis como siempre en los comentarios que os parece lo del Kung Agüero que os parece lo de Neymar lo de la Superliga que el Barça vaya a generar tanto dinero que os parece ya sabéis dejadme todo en los comentarios apoyad este vídeo como siempre hacéis con un enorme like muchísimas gracias de verdad por el apoyo que me estáis dando últimamente ya somos 345.000 en el canal de verdad muchas gracias y lo dicho nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.